Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio y este episodio es súper completo porque mira, quiero compartir que soy fanático de los retro games te voy a contar que en mi infancia he jugado muchos jueguitos clásicos desde, bueno como ya saben soy una persona grande y tengo mucha experiencia en ese tipo de juegos por lo tanto me compré esta consola que estás viendo, que es una Ambernic que me permite jugar estos juegos vintage pero la noticia es que recientemente RetroArch o RetroArch acaban de sacar una aplicación nueva para iOS, iPadOS y TVOS por lo tanto en este episodio te muestro todo el proceso para crear y montar juegos y sobre todo disfrutarlos en tu canal del universo Apple, la manzana mordida, comencemos y finalmente ya presentaron a RetroArch o RetroArch como aplicación lo cual es una gran ventaja porque directamente la podemos instalar del App Store en la Unión Europea y en otros países existirán otras versiones que puedan instalarse complementariamente a partir de tiendas alternativas pero actualmente al menos en América y en todos los países que tengo conocimiento está pudiéndose instalar directamente y es súper fácil, como pueden ver se puede instalar directamente desde la tienda está muy bien, funciona increíble y luego de haberla instalado directamente la abrís y empezamos con la configuración básica bueno esta es la vista principal, como notarás yo lo estoy haciendo en iPad pero quiero que recuerdes que esto lo podemos hacer exactamente igual en los tres sistemas que están soportados en Apple TV, en tu iPhone, de hecho la jugabilidad en el iPhone es muy buena porque existen un montón de accesorios como este que estás viendo que son realmente muy buenos en cualquier caso yo voy a utilizar un iPad y el funcionamiento es simple se cargan los núcleos, esta es la visión básica tenemos un menú lateral con tres opciones, este es el Home estas son algunas de las cuestiones de reproducción que podemos tener y esta es la configuración, por lo tanto desde mi punto de vista el primer paso que te recomiendo es independiente de que lo hayas instalado que siempre lo mantengas actualizado a veces a pesar de que lo instalaste en ese preciso instante ya hay actualizaciones disponibles el proceso es simple y volviendo directamente al menú principal tenés un botón que dice actualización en línea le das y podés descargar los archivos complementarios esto funciona bastante intuitivo en la navegación y directamente descargar contenidos acá tenemos los motores principales para los juegos quiero que tengas presente que desde la Playstation 2 para atrás están todos, virtualmente todos y es un emulador que tiene características de configuraciones bastante poderosas en el caso de este tutorial solamente te voy a explicar la básica y te recomiendo, te invito a que investigues porque es muy fácil y simplemente lo que hago es le voy dando a cada una de las áreas para asegurarme que los recursos se están instalando directamente el proceso lo hace a partir de archivos ZIPs para que sean más eficientes y luego hace la extracción dentro del mismo documento así que vamos teniendo todas las bases y todos los sistemas para que nos aseguremos que estamos en la última versión volvemos al menú principal, al home y vas a ver que esta es la estructura básica a muchas personas no les resulte intuitiva o agradable por lo tanto te voy a contar un pequeño truco si vos vas a configuración, tenés interfaz de usuario tenés apariencia en este caso le podés definir algunos parámetros o cambiar el color a mí me gustan varios de los colores que son muy atractivos entre ellos Material Design con interfaz UI en modo oscuro luce bastante bien, bastante bonito si le haces cualquiera de los cambios en materia de interfaz te recomiendo que salgas, lo reinicies y vuelvas a ingresar de esa manera te aseguras que los cambios se aplicaron mira que bonito que queda en mi opinión los colores son más atractivos y ahora te voy a mostrar algunas configuraciones complementarias sin embargo de esta manera tal vez encontrás un interfaz mejor y si no te parece el menú tradicional vas directamente a ajustes buscas la parte de controladores y vas a ver que la primera opción es el controlador de interfaz tenés esta que es la default la básica después tenés Ozone que me parece que funciona muy bien recordá que estas requieren que reinicies la aplicación entonces yo lo hago así para que vos lo veas y esta queda muy muy bien de hecho si te gusta la interfaz XMV la clásica de Playstation 3 vas al mismo lugar vas a ajustes, controladores, menú y definís XMV una vez que está recordá que en todos los casos cuando se habla de interfaz lo tenés que reiniciar volvemos acá y esta es la interfaz de Playstation mira que bien que está en mi opinión es mejor esta interfaz utilizarla exclusivamente cuando tenés controles porque puede ser un poco más compleja sin embargo es una interfaz muy atractiva continuemos la demo con la interfaz clásica para que no tengas ninguna duda y aquí la tenemos que es la que te vas a encontrar si bien con otra distribución de colores cuando lo instalaste ahora bien tenemos que entender que los ROMs es decir los juegos tienen copyright tienen cuestiones de derechos por lo tanto no te voy a contar de donde se descargan pero solo para que quede claro la forma más obvia de googlear es decir ROMs para retroarch Playstation 1 por ejemplo te va a arrojar los resultados correctos y podés utilizar todo tipo de controladores y siempre tener presente el formato de extensión de los archivos para que funcionen directamente en cualquier caso yo me los subí a iCloud para descargarlos en mi tablet en mi iPad recordá que la mejor opción es que instales los archivos de manera local el explorador de archivos y carpetas es el mismo en las tres plataformas en iOS en iPadOS y en tvOS lo que hice fue ir a iPad y dentro de la carpeta de retroarch me creé una carpeta que se llama ROMs y acá copié los mismos archivos simplemente copiar y pegar lo podés hacer con pendrive lo podés hacer de cualquier manera una vez que conseguiste los documentos volvemos a retroarch al emulador y el formato más fácil de hacerlo así te lo enseño en un solo clic vas a la lista de reproducción y el primero dice importar contenido buscar en un directorio y te acordás que habíamos hecho una carpeta de ROMs ok buscamos la carpeta de ROMs que está aquí y lo que hago es buscar automáticamente ves que me los va instalando todos por emulador fíjate que bien me va instalando todos los juegos que le puse en un solo clic y acá tenés que decidir un paso en el momento de la primera ejecución una vez que termine de instalar todos los emuladores y todos los juegos muy bien ya está finalizado y lo que hago es vuelvo a lista de reproducción y en la parte de abajo me va a mostrar las consolas que detectó automáticamente por la extensión de los documentos vamos a ir a Sony Playstation y estos son los juegos que tengo tengo varios juegos que me gustaron muchos algunos los ves repetidos porque hice este mismo experimento varias veces y voy a utilizar el juego que vieron en el Ambernic que es el Odd Worlds al darle a iniciar me va a preguntar qué motor quiero utilizar en este caso es Playstation yo te recomiendo este que es para ARM y le das Play un detalle es muy probable que la primera vez te tarde un par de segundos más en ejecutar pero acá está incluso se ve increíble el formato le podés encender y apagar los controles y podés utilizar distintos parámetros este es el botón dedicado que tenés para lo que es la regresar al menú y si le das o reiniciar o cerrar contenido podés seleccionar otro juego por lo tanto volvemos a la lista seleccionamos Playstation y voy a seleccionar por ejemplo el Crash Bandicoot que me encantaba le doy iniciar selecciono por única vez una vez que lo hiciste y ya le seleccionaste el motor que querías no necesitas volverlo a hacer le puse Playstation al darle iniciar y el juego es increíble super fácil es copiar y pegar y ejecutar hay cientos de configuraciones y si te interesa que te contemos más ponelo en los comentarios pero acá está y funciona muy bien con los gráficos originales viste que bueno todo lo que se puede hacer además la experiencia la podés enriquecer con una variación de componentes complementarios si lo hiciste en tvOS es decir en un Apple TV bueno lo podés disfrutar directamente en una gran pantalla si no te cuento que tanto las iPads o el iPhone 15 se pueden conectar por USB o con un conversor directamente a un monitor HDMI entonces la experiencia es aún mejor podés disfrutar a pleno pero además te cuento que si tenés controles remoto de Playstation bueno cualquier control Bluetooth o incluso de Xbox directamente lo pones en modo conexión Bluetooth vas lo conectas y la experiencia es genial en mi caso con el iPad o directamente puedo jugar y es una experiencia super de consola super divertida que si estás de viaje te llevas tu iPad tu iPhone y el control remoto y a disfrutar así que espero que te haya gustado y si fue así podrías considerar regalarnos un me gusta suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa la manzana mordida plus este mes si regalamos la nueva la última la iPad Air de su nuevo taller 13 pulgadas increíble procesador M2 una bestia además tenemos los mejores cursos una web dedicada un podcast exclusivo y un grupo de Telegram para todas tus consultas solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo yo voy a seguir jugando chau 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 ¡Gracias!